John, Javi, 14 puntos de los 18 últimos. Claro que estás bastante bien, ¿no? Sí, estamos trabajando bien. El equipo va poco a poco cogiendo esas ideas que quiere el míster y bueno, estamos en la línea correcta y hay que seguir así. ¿Cuánto margen de mejora ves a este grupo? Bueno, todavía queda mucho margen de mejora. Éramos un equipo nuevo cuando empezamos la temporada. Todavía tenemos tiempo. Vamos poco a poco cogiendo, como te he dicho antes, las ideas del míster y poco a poco vamos a ir mejorando. Cuando hay rachas prolongadas muy buenas, ¿siempre existe el riesgo de la relajación? ¿Cómo se mantiene la tensión? No, nosotros no estamos relajados. Preparamos cada semana con la idea de ganar los tres puntos y el equipo quiere más, quiere seguir haciendo las cosas bien, siguiendo trabajando y vamos a Anduba sabiendo que es un partido muy difícil pero con la idea y la intención de ganar los tres puntos. ¿Qué supone para ti volver a Anduba? Pues la verdad que es un partido muy especial. El año pasado estuve allí muy a gusto, tengo muchos amigos y la verdad que tengo mucho cariño al Mirandés. Pero como te he dicho, hay tres puntos en juego, sabemos que va a ser muy difícil y intentaremos que se vengan con nosotros. Como les ves, si no me equivoco han perdido tres de los últimos cuatro partidos, eso les hace tal vez más peligrosos. Sí, el Mirandés es un equipo joven que tiene muy claro a lo que va a jugar, nos va a poner las cosas muy difíciles y hay que hacer un partido casi perfecto para poder ganarles. Tú les conoces bien, ¿dónde se les puede meter? Bueno, pues hay que hacer un partido muy serio, mantener la concentración los 90 minutos y intentar contrarrestar a su fútbol, que les gusta tener mucho el balón, hay que saber quitárselos y saber atacarles bien para poder hacerles daño. Lleváis diez goles en los últimos cuatro partidos, parece que de pólvora vais bastante sobrados. Bueno, sobrados no, estamos encontrando esa eficacia que necesitamos para ganar los partidos, ojalá que la gente de arriba siga enchufada y eso es bueno para todos. Pero por contra, tan solo habéis sido capaces de mantener una vez la puerta a cero, es un aspecto a mejorar. Sí, por supuesto, nosotros intentaremos mejorar el bloque defensivo para conceder las menas ocasiones posibles y dejar la portería a cero. En estos últimos puntos os habéis metido bastante de lleno en la parte de arriba. ¿A qué das más importancia? ¿A estar ahí arriba o a las sensaciones que estáis transmitiendo? A las sensaciones que estamos transmitiendo. Como te he dicho, estamos trabajando para seguir mejorando. No es momento de mirar la clasificación, de conseguir los máximos puntos posibles, evidentemente, para estar arriba, pero nosotros nos centramos en el día a día y en seguir mejorando para que se vea un nivel todavía más potente. A nivel personal, ¿qué tal te encuentras con este nuevo grupo? La verdad que muy contento, desde el día que llegué me lo han hecho muy fácil e intentando dar lo mejor de mí y que se vea cada día en el terreno del juego. De lo que no parece que hay ninguna duda es de que gozas de la confianza del míster, eres el pacor paselémico que ha jugado todos los partidos titulares y el jugador que más minutos acumula. ¿Eso qué supone para ti? La verdad que estoy muy contento, agradezco al míster la confianza que me está dando y seguir trabajando día a día para que el míster siga confiando en mí. ¿Tienes la sensación de que en este equipo, viendo el nivel de la plantilla, hay competencia y mucha? Muchísima. Te digo que todos estamos trabajando súper bien, la competencia es máxima, cualquier jugador encima que entra lo hace muy bien, así que hay que estar todos remandos en la misma dirección. ¿Os preocupa que ya a principio de temporada lo teníais, pero cada vez tengáis más el cartel de favoritos? No, nosotros, yo por lo menos el cartel de favoritos no, cada partido es muy difícil y sabemos la dificultad que tiene conseguir los tres puntos y mira, el fin de semana anterior veníamos a jugar contra un recién ascendido y fue un grandísimo rival, así que de favorito en nada, aquí hay que demostrar las cosas en el terreno del juego y como te he dicho, trabajar, trabajar, trabajar para que el fin de semana demos una buena versión.